¡Ah! ¡Chus! ¡Chus! ¡Ah! ¡Pilotos! ¡Ah! ¡Hungle a uno! ¡Muere! ¡Ah! ¡Uy! ¡Chus! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! ¡Ni guardia! ¡Razone! ¿Dónde está, astro? ¿Dónde está? He pasado cinco maniquitos en búsqueda y no lo he encontrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! No me culpes. Ok, te diré. A ver, te diré todo. ¡Está! ¡Toma eso! ¡Está en México! Ahí están sus coordenadas todas. ¡No me matas por favor! ¡No me matas por favor! ¡No me matas por favor! ¡Oh! ¡No me matas por favor! ¡No me matas por favor! ¡No me matas por favor! ¡No! Mejor vayas Muy bien Ya está todo listo Muy bien Oye, ¿qué fue eso? No, no sé Algo está No, no, no No, no te estás haciendo Cinco malditos años Y al fin te encontré Esta vez Te mataré No, por favor no Mi jefe Te matará